Siguiendo los protocolos de higiene ante el COVID-19, Amphenol Optimize reconoce a los empleados del año 2021. En un evento especial distingue a 55 empleados que con su esfuerzo y dedicación llevan su trabajo al siguiente nivel. Thane Hardy, director de Amphenol Optimize en Nugales, felicitó personalmente a los galardonados por su mérito y esfuerzo en sus áreas de servicio. Felicidades de cada uno de ustedes por la excelencia que han demostrado aquí en Nugales. Gracias por su apoyo, gracias por su esfuerzo, más que nada, muchísimas gracias por los resultados. Sabemos que aquí en Nugales no es tan fácil a veces, no exigimos mucho, pero a la vez ustedes son la crema de la crema, ¿verdad? Los mejores de los mejores. Entonces, felicidades y muchísimas gracias. El programa incluyó una muestra cultural con la danza del venado y bailes regionales con el ballet folclórico del maestro Ernesto López Ibarra, donde destaca la participación de Jarot Sañudo, empleado de Amphenol. Asimismo, música en vivo con la cantante nogalense Priscila Sainz, quien deleitó a los asistentes en el momento de la comida. Amphenol Optimize agradeció a los 55 empleados por su compromiso y exhortó a compartir con su ejemplo, a ser un factor motivacional para los 4.200 empleados que conforman la gran familia de esta empresa en Nugales. Definitivamente que es un orgullo para nosotros en la práctica muy ángelos contar con personas con empleados o colaboradores como ustedes, que van la mía extra, que dan el esfuerzo adicional, el compromiso. Ahorita somos alrededor de casi 4.200 empleados en Amphenol. Entonces, tener aquí a un representante de cada una de las divisiones con su mejor empleado es un orgullo para nosotros. Y ustedes también los sentís muy orgullosos.